¿En dónde cree usted que viva mejor un águila real? ¿Volando en las montañas o encerradas en la jaula de su azotea? ¿En dónde cree que se pueda desarrollar mejor una boa constrictor? ¿En miles de acres de la sabana argentina o en una pecera de 50 por 50 en la sala de su casa? ¿La magnificencia de un dragón de komodo en dónde se puede apreciar mejor? ¿En una isla asiática o en el cuarto de lavado de su casa? Si la respuesta es que se verían mejor en su casa, este video no es para usted. ¿En dónde cree usted que viva mejor un águila real? O.R.G. en donde se exponen varios puntos que me parecen extraordinarios. Me voy a permitir rápidamente hacer mención de algunos de ellos por si es que no has leído esta petición y al mismo tiempo invitarte a que la firmes. Pero antes me parece imperioso resaltar que tan triste es la crueldad con que se crían, se sacan de sus hábitats y se comercializa con estas especies. Como triste es ver el nivel, ya no digamos de diálogo, sino el nulo nivel cultural de quienes defienden dichas actividades. A lo largo de días he sido observador de los ataques que han sido víctimas varios de mis compañeros de causa, amigos personales inclusive míos. La diferencia radica básicamente en que quienes solicitan su firma para detener estas masacres de animales crean debate, proponen ideas viables y defienden la vida. Por el contrario, quienes forman parte de esta actividad que no por ser legal es ética, estos últimos atacan, agreden, ofenden y amenazan. En conclusión, los primeros protegen la vida y su bienestar y los segundos protegen sus propios intereses económicos enmascarándolos, como ya dije, bajo un falso argumento de conservación y aprovechándose de la ignorancia de muchos.